No hay nada mejor Que algo bueno al despertar Y si tú estás a mi lado ¿Qué más puedo yo esperar? Tú me haces respirar Como a la orilla del mar Tú lo tienes Seguro tú lo tienes No sé cómo está aquí No sé cómo viene Y si lo intento entender Tirito desesperado Por eso Yo lo voy a decir En nuestro interior Todos llevamos lo mejor Sabor Sabor salado Sabor Sabor salado Sabor Sabor salado Sabor Sabor salado La sala de baile Se llenó de luz y aire Y las parejas bailan Sin tocar el suelo Los satélites Están todos emitiendo Y la tierra flota En el universo Oye No lo pases tan mal Porque al hacerte mayor Todo parece peor Y es igual Oye Tú tienes un cristal Por el que hay que mirar Y tú lo puedes limpiar Sabor 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 Salado, sabor, sabor salado Sabor, sabor salado Sabor, sabor salado Así están las cosas, unas moradas y otras rosas Quien las sigue, la consigue, quien no llora no mama Hoy no me toco el millón en la máquina del bar Y lo volveré a intentar, te lo juro cada mar No sé, no sé, nunca es suficiente Aquí estamos, somos seres humanos No sé, no sé, hay que ser valiente Y para, para, algo más que cabeza, algo más que viente Sabor, sabor salado 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 Sabor, sabor salado